Es una información que ya en el mes de mayo el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Ministerio de Seguridad, le dio a la aduana, al director de la aduana de Ceiza, diciéndole que había un rumor que se comentaba en una zona en la que la Policía de Seguridad Aeroportuaria no pudo entrar, que había barriles de pseudoefedrina, así se llama técnicamente, que estaban ahí hacía varios años y que la empresa que tenía que buscarlos no los había ido a buscar y que estaban desde el año, por lo menos 2011, en el lugar. Es un típico cargamento que es abandonado, seguramente por la empresa, al saber que podía tener algún tipo de consecuencia penal, esta era una efedrina que iba hacia el Paraguay. Lo extraño es que la empresa que la había pedido no la reclama. Este es un trámite que debía haber sucedido, ¿no es cierto? La empresa evidentemente la abandona y la deja ahí abandonada en los depósitos. 12 tanques. No tengo el tamaño en este momento. Es una información que no es nueva, que ya había comenzado su trámite administrativo y que recién ahora la aduana la judicializa, pero que ya tiene su tiempo.